Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache Motor Información de Central esperando lo que va a ser el partido el día domingo, 17 horas Muchos decían, che, pero el horario, viste, muchos decían una horita más tarde, estaría bueno Bueno, finalmente se va a hacer una hora más tarde el comienzo del partido Cinco de la tarde me gusta, me gusta el horario Y creo que no hay excusas para lo que va a ser este partido Tenemos que estar todos, tenemos que apoyar al equipo Tenemos que estar con esta final que va a tener Central No hay margen para el error ahora tampoco en lo futbolístico Y creo que nos gusta tener esa sensación 1-5-4-5-7-9-2-3-9 Para que puedan dar mensaje de texto de cómo se lo dice Van a ver el partido, con quien manche Está bueno lo que va a ser el partido Está bueno el partido Y lo que va a demostrar hoy por hoy Lo que puede imponer el Tano Rillo Con un equipo que estaba viendo estadísticas, muchachos Siempre hemos tenido cosas diferentes O partidos que no han dejado algo con este equipo de Ramallo Ya vamos a hablar Bueno, vamos a tener comunicación telefónica enseguida nomás Para que charlar y preguntar Si podemos charlar con alguno de los protagonistas ¿Está Negrín? ¿Cómo andás Negrín? ¿Todo bien? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente, ¿no? Todo tranqui, che Todo tranqui Todo bien, todo bien, Dani Esperando el partido el domingo, ¿no? 5 de la tarde, vos quedas 5 de la tarde, Daniel Toda la gente, ¿no? Toda la gente Vos sabés que estaba hablando con un directivo Y me decía Que ha hecho oído Al reclamo por ahí, el pedido Que tenía la gente Que por ahí a las 4 de la tarde Es un horario que por ahí La sobremesa Entre que tomas el colectivo Sí, yo te diría Sinceramente Yo ya más o menos A las 2 de la tarde Terminaba de comer Y no hacía ni nada Y ya tenía que arrancar A tomar el colectivo No, y vos sabés que Por ejemplo Hay hinchas que A las 4 de la tarde Viste, cuando vos ya La bruja la tenés mirándote de reojo Sí Y encima que no terminé de comer Te querés ir a la miércoles A las 1 y media, a 2 Ya es complicado, ¿no? Sí, sí Y ahora te da tiempo Para hacer una buena merienda Y ir a la cancha el domingo Y apoyar al equipo Uy, vamos a charlar Con una figura, etc Es el mono blanco Que va a charlar con nosotros Monito, ¿cómo te va? Dani, veniste Te saluda República Azache ¿Cómo estás? Hola, buena noche Todo bien, todo bien Todo bien, mono Bueno, mono arranca la semana Con la expectativa La oportunidad nuevamente local De reencontrarse con el triunfo ¿No? Esto recién comienza Sí Una semana Bueno Tranquila Por así decirlo Y nada Con la cabeza puesta Ya en el rival del domingo Bueno ¿Qué quedó De la derrota Frente al equipo De San Martín? Bueno En primer lugar La cancha de la chica ya Y sumado Por cómo estaba Mono Imposible, ¿no? Sí La verdad que sí Sabíamos que iba a ser Un partido Que no estamos acostumbrados A jugar, ¿no? Y después sumarle Que se largó la lluvia Y todo eso, ¿viste? Lo que implica Y nada Tuvimos la suerte De ponernos en ventaja Después nos supimos Manejarlos Nos queda la bronca Porque Dos equivocaciones nuestras Nos hacen el gol Y nos ganan con eso Con esos goles Pero Pero después Sacando todo eso Como quien dice Era Sabíamos que iba a ser El partido más difícil Que nos podía llegar a tocar Sabiendo lo que Lo que significa Jugar en esa cancha Pero La verdad Antes del viaje Hablamos ahí Dimos vuelta La página Y nada Tampoco pasó Una desgracia Sabemos que tenemos Partido local En el cual hay que ganarlo Y que vamos a sacar Puntos visitantes también Porque, bueno En el torneo Nos hemos acostumbrado A eso también Bueno ¿Se hubieron con la sensación De que podían traerse algo más? En el partido O sea, sí, ¿no? De hecho Ellos hacen rápidamente el gol Y medio que No quisieron jugarlo más Más allá de que Estaban en su salsa, ¿no? Sí La bronca La bronca es esa Que Que sabes Que tuvimos la chance De traernos algo Pero Pero nada Nos vinimos con las manos vacías Y nada Ahora tranquilos Y Y trabajar en lo que viene Esta derrota Hace Hace que haya menos margen Ya para el error, ¿no? Y creo que eso es algo Que con ustedes O en Central Creo que es algo Que nos motiva más No sé Cómo analizás Porque el hecho De tener una derrota Hace que Central Tiene que ganar Todos los partidos locales Y ir a buscar Y ir a buscar de visitantes También, ¿no? Sí Tampoco Lo vemos tan así Porque Se van a enfrentar Todo contra todo Y yo creo Que van a perder Más puntos De los que nosotros Podemos llegar a perder Sí sabemos Que los demás Se tienen que emprender Entre ellos Y bueno Y se van restando puntos Y ahí es donde Tenemos que aprovechar Vos sabés que te escucho Mono Y es más o menos Lo que uno escuchó Y habla con o hincha, ¿no? Como diciendo Más allá de la derrota Acá no pasó nada Esto Que de local El equipo Y sabe lo que muestra El equipo Y que Central Este A juego bien De visitantes y local Esa sensación También tiene usted De mono, ¿no? Que más allá de la derrota Es la segunda fecha Y el equipo está bien, ¿no? Sí Ni hablar Es como vos decís Es la segunda fecha Recién Falta poco Pero a la vez Falta mucho Hay muchos puntos En juego Y nada Nosotros sabemos Que de local Somos fuertes Y nada Tenemos Las herramientas Tenemos el equipo Jugadores Que están comprometidos Con esto Y yo creo que Vamos a sacar Un montón de puntos Que después Bueno Vamos a terminar Sorprendiendo Claro, claro Bueno El domingo El domingo ¿Qué partido? No sé si charlaron Del rival Mono No sé ¿Qué sabés De este Defensor de Ramallo? ¿Pudiste ver algo? Digo Más allá de que Seguramente van a tener Una charla Con el cuerpo técnico ¿No? Pero vos particularmente ¿Viste? ¿Qué sabés del rival? No, no he visto nada Pero sí sé Que tiene muchos jugadores jóvenes Que físicamente En ese sentido Son Como quien dice Dotados Juegan rápido Son bastante rápido Pero nada Sabemos que Que los equipos Cuando vienen a jugar A casa alta No es lo mismo Jugar En otro lado Así que Eso también Lo vamos a aprovechar Porque nosotros Estamos acostumbrados Y nada Después Bueno Dios quiera Que podamos Hacer Un partido De la forma Que hicimos El último Que jugamos El mismo papel Lo mejor Porque sabemos Que todos Todos los equipos Nos quieren ganar Porque somos Uno de los más grandes De la categoría Y tenemos Obligación De nosotros Pelear arriba Y cuando eso pasa Todos Todos te juegan Finales Todos sacan Ese plus Que a veces En otro partido Interior No se lo ve Y parece Que contra nosotros Se transforman Pero ahí Es donde tenemos Que doblegar Nosotros El sacrificio El esfuerzo Y nada Y jugarlo Como jugamos El último partido Local ¿Pensás que el rival Mono va a venir A respetar La central también O por lo como Está en la tabla Que tiene un solo punto Y que viene a empatar Y perdió La primera fecha Y empatar El local Va a querer proponer algo Yo creo que si propone algo También es importante Para tu juego Mono Con los espacios Si Ojalá Ojalá salgan A jugarnos De igual Igual Intentar De atacarnos Porque Eso nos favorece A nosotros Mirá Te soy sincero Y viéndolo De mi punto de vista Yo creo que Que ellos No tienen Mucho que perder No tienen No tienen La obligación Que tenemos Nosotros Por tener La camiseta Central Norte Y eso Capaz Que a ellos No sé Como Que van a jugar Un poco más liviano Más suelto A la diferencia Nuestra Y capaz Que con eso mismo Podamos aprovechar nosotros Y jugarles de contra Como fue en el último partido Mono Retribuyéndole todo lo que te muestra O pasamos O pasamos dentro del club O pasamos dentro del club O nos pasen cada viaje Y nada Nosotros tratamos De que eso Nos haga más fuerte Y después Darle alegría A la gente Que por ahí Como nosotros Tiene un montón Para eso Y después La verdad Que en lo personal Me siento muy bien He agarrado mucha confianza Bueno Sacando El partido El último Del local Después Bueno Me tocó también Asistir a Santi Más allá Que la clavo De afuera del área Habíamos arrancado bien Pero Pero nada La verdad Que me siento Muy bien Y muy cómodo acá En Central Norte Y en Salta Mono Fue a Mono A primera vez De los hinchas De Central Si con vos Vos también Con Central Mono Porque vos sos Un tipo muy querido En Córdoba También En Racing Pero ¿Qué sentís Por Central? Porque sinceramente En hincha No lo doy Es muy raro Ver un hincha Alguien que venga De otro club de Salta Que se gane Tanto el cariño De la gente ¿No? Si Si bueno Me pasó Antes de Antes de venir Cuando ya había arreglado De venir Ya para la pretemporada Y eso Si Hablaba con mis familiares Con mi viejo Con mis hermanos Que Que me iba a ser Un poco difícil Entrar rápido En el hincha Central Porque bueno Uno viene de la vereda De frente Y cuando eso pasa Es difícil Y más Si no te salen Las cosas rápido Pero La verdad Que del primer Partido amistoso Que jugamos Hasta el día De hoy El cariño De la gente Que me ha Adoptado Como quien dice La verdad Que estoy muy agradecido Y yo y mi familia También Antes de Anoche Festejamos El cumpleaños De mi señora Y Y con Con las camisetas Centranorte No me digas No me digas También son fanáticos Los nenes juegan En el club Andan todo el día Vestidos Centranorte Así que Ese sentido De pertenencia Que por más Que haya sido Desde enero Hasta hoy Uno Uno también Lo siente así Como Como un hincha Claro Claro Mono Y la verdad Que la gente Va a querer Que te quedes Siempre acá Mono Que te quedes Vivir Acá En el club Si Mi suegro Antes de ayer Me preguntó Que como estamos Y le dije Mira si llego A Centranorte Me quiero vivir En Salta Que barro Mira estamos viendo La Perdón Con las camisetas De central Todo con lo No que bueno Está bueno El festejo Íntimo Que estuvieron Con tu familia Mono Es verdad Como vos decís Todo negro y blanco Blanco Bueno Esto muestra también El cariño Y el acomodo Que están también Y yo lo veo A tus hijos Mono Cuando salen de escuela Es como segunda casa El club también Van con bote Bucas Se meten De todos lados Andan Están contentos ¿No? Si Mira Y ellos entrenan Como nosotros De lunes a viernes Juegan los sábados A veces les toca jugar Los domingos también Y así que De lunes a lunes Estamos En el club Y en Uta Que es el precio Donde entrenan ellos Y de lunes a viernes Yo también De lunes a lunes Andan vestidos Central Norte Los partidos locales También Están bien la hora De que juguemos acá Para ir a la cancha Y están Les gusta la percusión A los dos Así que están Tocando los bombos Están muy metidos Así que Sería muy Muy lindo Como lo dije Desde el principio Ascender con este club Porque Va a ser Un sabor Distinto A lo que Ya me ha tocado Pasar Y eso sería Sería muy lindo Para mí Y para la familia Bueno Bueno La última ¿Qué se le dice Al hincha El domingo Pasó No pudimos festejar Bien Porque bueno Lo que pasó Pero bueno Más allá De lo que sucedió El domingo Está metido Está ilusionado Igual que ustedes Con el ascenso Y pelear ¿Qué se le dice Al hincha? No Al hincha Que nosotros Estamos igual que yo Que yo en lo personal Me vivo Imaginando Un festejo Con la gente Y nada Son cosas Viste Que a veces Uno no la cuenta Pero Pero yo en lo personal La vivo Por ahí Lo comento Con algún compañero Que tengo más confianza Y le digo Nosotros llegamos A cumplir Los objetivos Acá Va a ser una locura Salta Y al hincha Nada Decirle que Que nos siga apoyando Que Que nosotros De local Nos tenemos que hacer Mucho más fuerte Y más si es con ellos En la tribuna Así que Nada Agradecerle siempre Sabemos que Que ir a la cancha Hoy en día Está difícil En el tema económico Ir con la familia También Así que Así como nosotros Vamos a hacer El esfuerzo Grandísimo Para Para tratar De llegar Al objetivo Le pedimos Un tirón más Que aguantemos Y bueno Dios quiera que Que antes del fin de año Podamos estar festejando Y que quedemos listos En el club Ojalá que sí Bueno muchas gracias Te mando un abrazo Y nos vemos Viendo mañana en el club Dale abrazo Saludos a toda la gente Abrazo grande Muy bien Muchas gracias Bueno pasar el mono Blanco Uno de la figura Uno de los jugadores Más queridos en central Yo creo que tengo Negrín Te pones ahí A analizar Dani Los jugadores Que por ahí Que llegaron A esta temporada Y Blanco No es que nunca pasó Que alguien Que llegue Desde un club Dani De Ginés Tiro Se gane tanto El cariño De la gente O sea Viste Vos lo mirás El reojo A ver Jugadores que hayan Venido a ver El frente A ver Yo recuerdo Y bueno El propio Chavarría Que le costó un montón De puesta Si Si Chava Perillo Estaba jugando en gimnasia O no en juventud Empezó en juventud Después en central Y después gimnasia Che pero A mi se me Yo tengo un opinión Con respecto a esto Yo creo que la gente Nunca se equivoca O si nos equivocamos Nos equivocamos una vez Con Mayno creo Después no La gente no se equivoca La gente cuando ¿Eh? Con Salor Con Salor dice Dani Pero Con Salor no Con Salor también Se enojó mucho la gente Si no no Pero estoy hablando De que De la gente Con el cariño No se equivoca Claro Viste que vos ves A ver Peñini Con el Pampa El Pampa No se equivoca No 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 Y vos le escuchas al mono Y el mono Por lo que dicen Está muy Se identificó mucho Con central Con los colores Con el club Con su gente Y eso que estuvo Racing de Córdoba Racing de Córdoba La diferencia De Racing de Córdoba Un día me mataron Racing de Córdoba Te acuerdas Como te recibí Mensajes En Twitter Cada dos minutos Cada minuto Tenía como Cuarenta mensajes Lo que ellos también Bolivianos Lo que ellos consumen Mucho Dani Son las redes sociales Y nosotros Hace tiempo Que nosotros hablábamos Acá Que Racing de Córdoba Era Claro porque nosotros Pasamos mal Cuando pegamos Y yo dijo La verdad O sea o no ¿Me entienden? Son el cuarto equipo De Córdoba Porque nosotros Te acuerdas Que anduvimos Por el centro Y yo vi Camiseta De Talleres De Belgrano Sí de Belgrano Pero de Racing No vi ninguna De Instituto Pero había un bar Pero de Racing Nada Y encima Vos vas a la cancha Y son todos De ahí nomás Es un barrio Claro o sea Que se junten Van toda la cancha Diez minutos antes Hacés cuenta Que nosotros Estamos en un barrio norte Ah ya va a comenzar Partido Y vamos Y llenan Y son los mismos Siempre Pero o sea Si es un club grande Dentro de lo que es Córdoba El mono Es grande la ciudad Claro porque es grande Inmenso la ciudad Y el mono estuvo ahí Pero el cariño Que muestra Salta El club más grande De Salta Con los jugadores Te motiva Ni te mueve Fibra Te da Y la verdad Que es muy lindo Ver el mono Yo lo veo a los hijos En el límite Cuando van a la práctica Salen de la escuela Y se van a buscar A su viejo en el club Ojalá que el mono Se Logre el ascenso Y se quede en central Por mucho tiempo Es un jugador hecho A la medida Y aparte Hay una cosa Que hay que marcar Con el nivel Del mono La gente Lo van con mono Hasta con partidos Que pasaba Desapercibido el mono Porque hubo partidos Que pasó Por la posición Por la posición No tiene que ganar Nunca más Dejámoslo del monito Con el monito Y ascendemos La posición que tenía Que era muy retrasada Se perdía No aparecía mucho No aparecía Y por ahí Digamos Cuando hacía Hacía uno Dos jugadas Y la tercera jugada Ya no le salía Y se perdía Y se perdía la pelota Con Maino Pero después No lo he equivocado Más Los jugadores Que central Quiso Y No se van a ir A juventud Yo lo veo Al mono Esos jugadores Viste Que van a mostrar cariño En Bagota Y que va a estar En Salta Es central Si querés Voler en gimnasia Porque gimnasia No es nada Pero si Nuestro clásico rival Con juventud Hay jugadores Que pasaron del central Y se fueron a la juventud Y que no son de acá Y eso está bien Y la gente Lo tomó así Con jugadores Que vienen Jugaron Y se van En cambio Con el mono La gente No se equivoca La gente sabe De personas La calidad de jugador Que la gente Lo bancó Y el mono Y el mono El mono Dios quiera Que no dé el ascenso Porque es desequilibrante Cuando aparece el mono Central Marca diferencia Y son jugadores De otra categoría Porque cuando En esta parte Cuando hay que aparecer Marcan la diferencia Y ahí está El mono blanco Que habló con nosotros Muy contento Y bueno Dijo de que Él sueña En cada momento En el enem Con algún festejo Y de poder Dar la vuelta Y lo que dijo ¿Cómo es que La familia Está tan comprometida Con Central Que pusieron Los globos Así de blanco Y negro Que pusieron La remera De Central La torta Así color De Central Y todo Y todo lo demás Bueno Si vamos a hablar Con Belén Porque el fin de semana Fue noticia Novedad La corbita Nuevamente A full Metiendo Dani con este Torneo federal Amatero Que el fútbol femenino Ha pasado Dejándose entrar En lo alto Y ahora yendo A Jujuy ¿No Nerín? Y vamos a hablar Con Belén Belén ¿Cómo te va? Buenas noches Dani Te saluda ¿Cómo estás? Hola Dani Bien bien Ustedes Bien bien Acá Bueno Queriendo saber Y Fernándonos Después de lo que fue El domingo A pleno ¿No? Y la otra oportunidad Más de seguir pasando En este campeonato ¿No? Belén ¿Qué conclusiones sacaste? Sí Sí La verdad Que veníamos Con las chicas Trabajando Bastante Para poder Bueno Ganar este partido ¿No? Muy difícil Porque bueno Las chicas chicoanas Venían ya embaladas Son las tricampeonas De copas altas Y bueno Venían invictos Hace bastante Y bueno La verdad que Que ahí tuvimos El partido De ida En Chicuana Y más o menos Bueno ahí Pude analizar El equipo Todo Y bueno Acá ya Hablamos con las chicas Y bueno Era Dejar todo Porque era una semifinal Para poder jugar La final Con los equipos Bueno El equipo que Gano de Jujuy Que es bueno Esportivo Palermo ¿No? Sí Y era bravo Complicado el partido Con las chicas de Chicuana Recién dijiste algo ¿No? Era muy complejo ¿No? Sí La verdad que estaba Para cualquiera Es como Hablamos con las chicas Tengo Hay ex jugadoras Nuestras también ahí Que son La verdad que tenemos Muy buena relación Con el equipo Chicuana Y bueno Y también Respetamos a los rivales ¿No? Porque Porque bueno Nunca hay que creerse Más que nadie Pero bueno Tampoco hay que bajar los brazos Darse por vencida Que era lo que yo hablaba Con las chicas Y intentar todo Porque nosotros Merecíamos Ganar este Este partido Este encuentro Pasar a la final Por todo el sacrificio Que hacemos ¿No? Sobre el final Fue el festejo ¿No? Tremendo Sí Nos cobran un penal Que bueno Para mí no fue un penal Nuestra arquera sale Agarra la pelota Y bueno La jugadora de Chicuana Se la llevó puesta A la arquera Pensé que iba a cobrar Falta A favor nuestra Pero no Nos cobró el penal Y bueno Después en el segundo tiempo Logramos acomodarnos Y bueno Hicimos ahí el gol Que empató el partido Y después tuvimos la figura Y sí La Dani Nuestra arquera Que la verdad Se lució Y bueno Y las chicas Que también esta vez Bueno Patearon bien los penales Así que La verdad que Muy contentas Por pasar ¿No? A la final A los central Pasaron Belén ¿No? A los central Y bueno Si no sufrimos Claro Bien Esto es así Qué bárbaro Qué bárbaro ¿No Belén? Con todas las emociones Y después En la definición Por penales Donde fue la arquera Figura Fue completo Belén Y bueno Y ahora Me imagino Que no le quita A nadie Las ganas De seguir De ir por más ¿No? Sí No Obvio Hoy ya tuvimos Nuestro entrenamiento Y mañana también Tenemos Y el jueves también Y bueno Después ya pensar Porque bueno El domingo El domingo Tenemos la final Acá de local En Salta Ahora es 16 En el club Y bueno Y después ya se define Allá en junio Así que bueno A concentrarse A dar todo Si con Chicoana Si con Chicoana Dimos todo En este partido Hay que dar más Sobre todo De local Para poder Viajar Y jugar Tranquila Allá En lo que queda En el partido De vuelta ¿No? Belu ¿Qué edificiaste Del equipo De Palermo El Jujueño De las chicas? ¿Sabes qué sabe? Estuve viendo Sí Estuve viendo El partido De las chicas Que también Este Jugaron con Con el equipo Que Que bueno Que tenían que Definir la fase Esta Y bueno Sí La verdad Este Jujuy Siempre tiene Jugadoras Que también son Bastante Rústicas Son duras Tienen Algunas Buen manejo De pelota Bueno Estuvimos ahí Viendo El partido Que transmitieron Así que bueno Más o menos Ya sabemos Cómo Cómo se planta En ella Y bueno Pero por ahí Viste que esto De la lotería Capaz que Después pasa otra cosa O por ahí No vienen todas Porque a veces En los viajes Pasan cosas Y bueno Pero nosotras Ya por lo menos Hemos podido ver Ese partido Y sabemos A qué no Vamos a enfrentar Claro Claro Belén ¿Cómo es entonces? La definición Va a ser en Jujuy La semana No esta Sino la semana Que viene Después del partido Acá ¿No? No Jugamos este Domingo acá en Salta Porque es ir y vuelta Ajá El ganador Se va a enfrentar Con la final Con el Tucumán Y Santiago ¿Es así? Con las chicas De Tucumán Y Santiago No, no, no Es por región Nosotros salimos Ganadoras De la región norte O sea O sea que tenemos Tenemos que jugar Con los ganadores De la otra región De la otra región ¿Viste? Claro Y así van Dos se ven O sea Ganador región Y ahí vas Enfrento con otra región Claro Lo que pasa que la fecha Lo que pasa es que las fechas La ponen La gente del consejo federal Ya estaba armado Ya estaba armado el fixture Todo Y aparte es un horario En el que nosotras podemos jugar Y hay chicas que trabajan Sábado no podemos cambiar Por ejemplo Dani La arquera Nuestra trabaja Hay muchas chicas que trabajan Entonces para nosotros Es cómodo jugar Un domingo a las 4 de la tarde Claro El domingo a las 4 de la tarde Bueno Como va a ser entonces El domingo En central entonces Belu El primer partido El primer partido Sí La otra que te quería preguntar Belén Es ¿Qué día entrenan? O sea ¿Ustedes entrenan los miércoles? Martes, jueves Y ahora bueno Agregamos el miércoles Porque bueno Con las chicas Que estamos en el federal Por lo menos Mínimo Tres veces a la semana Se tiene que entrenar Ah, claro Está bien, está bien ¿Y entrenan todas Belén? ¿O hay algunas que por ahí Como el tiempo se complica? Por ahí sí Hay chicas que por ahí tienen Bueno Hijo Por ahí trabajan Y por ahí se complica Pero generalmente Estuvieron casi todas En los entrenamientos O sea que hay un compromiso De cada una de ellas Es más La que estuvo en la banca Y no entró a jugar También va Entrena O sea que el compañerismo La unión que hay en el equipo Es lo que hace suerte ¿No? A la chica A cada una El apoyo de sus compañeras A pesar de por ahí No entrar en el partido Este A jugar Van Entrenan Están presentes Así que Por suerte Tenemos un lindo grupo Sí, bueno Belén ¿A qué hora entrenan? Perdón Porque justo tenemos que ir Con el señor Walter Arias Hacer nota A las 4 de la tarde Estamos con la chica Federada Bueno, perfecto Ya vamos a ir a visitarle Entonces Belén ¿Eh? Vamos a hablar con la arquera Con la figura De lo que fue el fin de semana ¿Eh? Sí, la Dani Una genia Te agradecemos por este minuto Belén Y bueno A seguir metiéndole No, gracias a ustedes Por darnos también Este Un minuto De su programa Y siempre difundir Lo que hacemos ¿No? Bueno, muchas gracias Belén Un abrazo grande Bueno, gracias Hasta luego Chao, chao Bueno, pasaba a Belén A Belén Hablando de lo que fue Este gran fin de semana De ahí metido a full ¿No? Sí, ¿no? La verdad que Que fue un Para las chicas Que por ahí No se da el horario Que por ahí Que uno quiere ir A ver un partido Porque el domingo Estuvo jugando central Y también coincidía ¿No, Dani? En un horario Pero bueno Ya Ya está confirmado Con anticipación Los horarios Así que no se pueden cambiar No, no se puede Porque todos decimos Che, qué raro el horario ¿No? Dani, está lindo Porque había los partidos La chica ¿No? Pero bueno El domingo A las 5 de la tarde Tenemos una final Brava con el elefante ¿No? Ah, ¿saben quién va? Mi amigo Facu Saldana Le voy a pedir imágenes Voy a ver Ahora mismo Mira, le mando un audio En vivo Para el viernes Tenemos a ver, Dani ¿No? Y el viernes seguramente Vamos a tener Vamos a tener Vos ser el protagonista Vamos a hacer nota ¿No? Vamos a hablar con la arquera Vamos a hacer nota Para que nos cuenten Un poquito Cómo se preparan Para el partido Del Del día domingo Que es el primero acá Y después habrá que ir a Jujuy Con el esportivo Palermo Con el esportivo Palermo Bueno, hablando de los futbolísticos El drink Sí Mañana central Entra en la puerta cerrada Sino el doctor Luis Güemes Y empieza ya A ver Mañana va a delinear Un poco Lo que puede ser El equipo A mí me parece Que no va a haber cambio ¿No? No, no No tendría que haber cambio Salvo lesión Algún golpeado Que pueda haber quedado Por ahí Que no llegó todavía Claro Pero no No va a cambiar El equipo Hay muchos que me Preguntan ¿Qué pasa por el refuerzo, Dani? ¿Para qué vienen los refuerzos? ¿Por qué no están los refuerzos? ¿Por qué no entran los refuerzos? ¿Por qué no entró Aranda Que me dice Que bueno Me dice Yo lo que marco Es que El equipo Está puntero ¿No? Sí Y Y Y Y los refuerzos llegaron para Para sumar Para sumar De donde sea ¿No? Porque Es muy difícil Modificar un once Que viene muy bien Pero bueno Desde el banco de suplentes Tiene que empezar a Primero a ganarse Una A estar en constitución Dentro del banco de suplentes Y después tener la chance De ingresar Aranda me encanta a mí Barbero Jugó allá en Santiago Pero Después no tuvo muchos minutos Pero bueno Veremos ¿No? Si sigue habiendo el nivel que hay Que los que entran No están desequilibrando Hay muy buena opción En el banco Y veremos a Aranda ¿No? Por ejemplo El duelo Que no No arranca todavía Bueno Ojalá que En los próximos partidos Empecemos a ver un poquito más De De duelo ¿Y Emi López Ya Hablé con el profe Y me dice que El colo López Hoy trabajó Con más intensidad Mañana lo va a hacer También Y espera que Hasta el viernes Ya Trabajar normal No No creen que esté Para este partido No No Para el próximo Si Pero ya está inminente Su recuperación Bueno Nos vamos a venir Mañana a la práctica De fútbol Eh 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 Veo Mañana a la práctica Si Mañana a puerta cerrada A puerta cerrada ¿Eh? Si Si Bueno Ahí estaremos Entonces Para Eh Tener notas mañana ¿No? Con los muchachos Eh Y ver Y se plantear Que tal Eh Que tal Que tal Los muchachos ¿No? Los que puedo hablar hoy Están Ya dieron No No Están bien Saben que es una final Y que ganar Y Central ganando Nuevamente se vuelve a encaminar Yo Yo La verdad que yo también comparto Lo que dice el mono Ojo Que no hay equipos difíciles Ahora acá No No Todos quieren venir a ganar la central Claro San Martín de Formosa no es que va a ganar Todos los partidos ¿No? No Tiene que caer De local tiene que Tiene que jugar Por equipos bravos ¿No? Que juegan bien en condición de visitante Generalmente Los más Los más bichos son Los negrinos en cancha chica Los Los Equipos que A veces no tienen nada que perder Claro Claro Veremos que es lo que va a pasar Mañana le hizo bien El equipo Defensor de la mano Vamos a tener seguramente Una comunicación De telefonía con la idea Dani Yo te digo algo Yo quiero un premio por el ascenso Ya está el premio No, no, no Ya sé Pero vos cuando pedí el premio por el ascenso ¿Por qué? Porque vos querés ser el ascenso ¿No? Sí Así está hecho pedido de central De los jugadores Claro No hay En central A ver Para aclarar un poquito A los hinchas que están escuchando En No hay premio por llegar a las semifinales Por fase No hay premio por llegar a la final Hay un solo premio Jugosísimo Sí Y que cante No, no, no Estaba bravo Daría el premio Ojo que se lo remerece Ojalá que Ascendamos Es el sueño que tenemos todos Pero Pero únicamente hay premio Por el ascenso Por el ascenso Pero Por ahí No sé si podemos recordar un poco Temporadas anteriores Que sí Si había premio Por partido en la nacional Pasado Por llegar a las semifinales ¿Te acordás? Sí me acuerdo Por llegar No, no Ahora es simplemente un premio Por el ascenso Ojalá que Ese premio Los paguemos todos Después de festejando el ascenso Llenando la cancha Con un partido cualquiera Bueno Nos vemos Chau Chau Lerín Chau Animación hasta mañana Chau